Muy feliz noche tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de Travesía. Gracias por brindarme la oportunidad de poder llegar a todos ustedes. Y espero que este programa sea muy útil porque me encanta el tema. El tema de hoy es un tema que nos puede ser sumamente útil. Así que espero que Dios me ilumine para poder llegar a ustedes de la mejor manera. Recuerden que el tema de hoy es los atajos crean erosión. Esas palabras están en los carteles que cubren el Ávila, que cubren el Cerro del Ávila. Cuando usted está subiendo a pie, usted va a ver cartelitos por todas partes que dicen los atajos crean erosión porque en la naturaleza cualquier atajo crea una erosión en el ambiente. Además que te extravía, además que te genera un proceso poco natural y poco expedito, además mil cosas. Vamos a hablar de los atajos porque la vida está llena de atajos. Ok, vamos. Como les decía en el Ávila y en muchos parques nacionales del mundo hay carteles y advertencias con respecto a los atajos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado yo vengo bajando o yo vengo subiendo y de repente veo un camino paralelo. Y un camino paralelo me sugiere o alguien me dice, por aquí es más corto. Y siempre eso es más atractivo. Eso es sumamente atractivo. El por aquí es más corto, oye, sí mismo vamos a ahorrar un esfuerzo, nos vamos a ahorrar un tiempo, nos vamos a ahorrar toda una cosa de, de, bueno, que no es totalmente agradable y podemos por aquí acortarle y la llegamos más rápido. Ahí eso suena, eso suena, suena bien. Así que si suena bien porque lo vamos a despreciar. Y nos metemos por el atajo. Y el atajo, los atajos, algunos te llevan al sitio perfecto, pero sin embargo yo soy del pensar, y usted analice cómo piensa usted. Yo soy del pensar que cuanto más consciente eres, más respetas los procesos tal cual son. Porque los procesos de la vida no tienen atajo. No tienen atajo posible. Tú puedes agarrar, tú para poder hacer que una mujer, óyeme bien, que una dama en su ciclo de gestación pueda parir un día determinado que quizás es antes de lo que le toca parir antes, tío, unos días, una semana, tres días, cuatro días, tú tienes que llevarla, sacarla de la sala de partos, del concepto de sala de partos, que es lo natural, es lo propio, es lo indicado, y llevártela a una, a un quirófano. Y en el quirófano, corre esa mujer, esa dama, todos los riesgos del quirófano producto de la cesárea que le van a aplicar. Y le van a aplicar una cesárea, perdón, yo no estoy hablando mal de la cesárea. Yo lo que estoy diciendo es que cuando la cesárea, ok, para, es decir, lo que estoy hablando es de por qué la cesárea en un momento determinado. Porque, bueno, esa persona necesita por un problema X que ese niño nazca el día tal. Eso se ve mucho. Bueno, el cambio de una sala de partos a una cesárea, primero, los riesgos que conlleva. Muchos. Segundo, el trauma para el niño es muchísimo mayor en un quirófano que en una sala de partos en cuestiones de luz, en cuestiones de temperatura, en cuestiones de proceso, en cuestiones de anestesia, en cuestiones de químico, total. Y luego, el dinero. El dinero puede costar el doble o más salir, es decir, no hacer un parto en una sala de parto que hacerlo en un quirófano. Eso es un atajo. Y ese atajo, entonces, te va a crear una cantidad de erosiones por no seguir las vías naturales irregulares. ¿Ok? Oye, con esto no estoy condenando a los atajos. Porque a veces, oye, yo llego a mi casa o yo llego a mi pueblo más rápido por un atajo que yo conozco. Claro. Y está bien. Te ahorraste media hora porque tú conoces ese atajo y perfecto. Pero, por ejemplo, el día que esté lloviendo y ese atajo de repente se derrumba, te vas a meter en problemas. O en el momento en que se te espiche un caucho en ese atajo, no va a haber quien te auxilie. Es decir, cuando uno asume un atajo, y aquí voy para no estar condenando atajos. Cuando uno asume un atajo, uno tiene que asumir un costo y ese costo hay que aprenderlo a pagar. Porque es un costo. Es decir, una de las cosas fundamentales en la educación que yo aprendí como docente y lo aprendí como ser humano y lo aprendí de mis padres, sobre todo de mi padre, fue toda acción que tú hagas en la vida tiene una consecuencia. Y hasta que seas adulto, hasta que tengas 18 años, yo te puedo respaldar o pivotear o apoyar en la decisión que tomaste. Pero cuando tú tengas 18 años en adelante, esa decisión va a ser solo tuya. Por lo tanto, las decisiones que tú tomes en la vida, cualquiera que sea, tienes que saber que sí o sí tienen consigo, llevan consigo una consecuencia. Ok. Cuando se trata de esto, que es una decisión, no, yo me voy por el atajo. Esas decisiones no es que son malas. Pero tú tienes que saber cuánto yo interrumpo los procesos, cuánto yo genero con las cuestiones de los procesos y cuál es el precio que yo puedo pagar si estoy en el Ávila y digo, yo me voy por el atajo y me pierdo. Como muchísima gente se pierde en el Ávila y en muchos cerros y en muchos caminos de la vida. Me perdí porque me metí por un atajo, me llevo por otra parte y no supe dónde estaba. Y eso me perdió totalmente porque son caminos muy intrincados, porque son espacios de mucha vegetación. Es decir, hay una cantidad de condiciones que hacen que tú no te encuentres allí. Por todo eso, hay que saber que la decisión de tomar un atajo ante esa problemática que tienes es muy importante. Cuando yo era docente, cuando yo era docente de bachillerato, te estoy hablando, bueno, en la era de piedra, yo fui docente de bachillerato durante mucho tiempo, cosa que me encantaba y fue una época maravillosa. Y yo me acuerdo que en muchas oportunidades fui profesor guía, aun cuando yo era muy jovencito, te asignaban ciertos salones para tú ser profesor guía. Y yo me acuerdo que llegaban los padres cuando íbamos a recoger el boletín que yo les entregaba como profesor guía, llegaban los padres y me decían, bueno, menos mal que se acabó este año, le rasparon a este muchacho las materias o a esta muchacha las materias, así que yo la voy a cambiar de colegio. Ah, está bien. Y perdón que me meta, ¿y a qué colegio la va a cambiar? Y me decían el colegio tal, ese colegio yo sabía, porque yo estoy en el medio, y a veces en ese momento estaba en el medio de la educación, es estos colegios que se hacen para que los muchachos pasen. Eso los hay en todas partes, ¿ok? Hay colegios hechos para que los muchachos pasen, para que la gente pague dinero y los muchachos puedan pasar lo que en los colegios regulares no pueden pasar. Y yo le decía, ¿en serio, en serio, a tu hijo que tiene 13 años, o 14, o 15, o 16, o 12, tú lo vas a meter en un colegio donde él o ella va a saber que van a pasar las materias? Y me decían los padres, porque yo hablaba, yo me, de verdad, me fajaba hablar con los padres de esto. Y me decían, pero claro, es que él no necesita matemáticas porque él va a estudiar, no sé, psicología. Ah, bueno, está bien. Pero de alguna manera, el hecho de que no, él no entienda o ella no entienda que el esfuerzo que haga, ¿ok? Págale un curso, porque en lugar de cambiarlo de colegio no le pagas un buen curso de matemática o de física o de química o de lo que sea. Si puedes pagarlo, porque vas a pagar el, aquí no pagas nada, porque son en colegios públicos. Allá vas a pagar un dineral. ¿Por qué no lo pones en un colegio? Para que de alguna manera sienta que hay un esfuerzo, tengo que ir al curso, tengo que aprender en el curso para poder sacar una nota. No te es mucho más productivo para la vida de ese individuo o no. Es que el problema es que yo no quiero haber graduado. ¿Tú me entiendes? Entonces, como yo no quiero haber graduado, yo le hago el atajo. Yo le hago el atajo facilito y se lo pago y todo, no hay ningún problema, porque yo lo amo. Entonces, claro, yo no puedo cuestionar el amor de nada ni de nadie. Yo lo que tengo que ahorita, a propósito de este tema, alertar es que los atajos no son malos per se. Pero tú tienes que saber que hay un precio a pagar cuando te vas por un atajo, porque un atajo, de alguna manera, interrumpe el ritmo natural de un proceso, de cualquiera de ellos. Cuando tú vas a sacarte un documento y pagas un gestor, en los países donde se pagan gestores, tú sabes que te estás yendo por los caminos verdes. Eso se llaman caminos verdes. Y cuando te vas por los caminos verdes, corres una cantidad de riesgos. Claro, no haces cola, no pasas calor, no tienes que estar hablando con todos los funcionarios que a veces no son de los, no tienen la mejor actitud. Todo eso es verdad. Pero, pero, corre riesgo. Porque el riesgo fundamental de esto, ¿cuál es? Que de repente descubran al gestor y te anulen el documento y pierdas el dinero. O que el gestor sea un vagabundo, bueno, o sea más vagabundo de lo que pensabas y se lleve los reales. O que el documento sea falso. O que sé yo lo que puede pasar. Pero ese riesgo es un riesgo que hay que valorarlo, porque toda decisión tiene consecuencias. Y los atajos crean erosión. Vamos a la pausa, ya venimos. Bueno, continuado mis amigos, fraga en éxito, los atajos crean erosión. Hoy conversando con ustedes en este tema que para mí es muy importante. Por lo tanto la conciencia lo que te crea es, espérate un minuto, déjame ver a qué hago aquí. Déjame ver qué hago. Es exactamente igual que yo te pueda decir en un momento determinado, en esta, que lo he dicho en otros programas. Y no estoy hablando mal de nadie, ni de los médicos, ni de nadie. Pero cuando, en una cultura donde todos fuimos entrenados, o donde los médicos fueron entrenados para eliminar. Usted tiene piedras en la vesícula, hay que eliminar la vesícula. Usted tiene tal cosa, elimine eso. Usted tiene un problema, hay unos miomas, sáquese todo de ahí abajo. Sáquese todo, señora, sáquese todo. Y al hombre, sáquese la próstata, sáquese cualquier cosa, sáquese la tiroides, sáquese cualquier cosa, elimina, 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 elimina. Esos son atajos. Perdón, hay excepciones. Tú tienes un órgano totalmente colapsado, inoperativo, muerto. Eso hay que sacarlo. Yo no estoy hablando de que sacarlo sea malo. Pero cuando sacarlo es el camino, eso no es un camino, eso es un atajo. Porque normalmente esos órganos no están ahí para que los saquen. Esos órganos están ahí para que cumplan una función, y una función totalmente coordenada. Perdón, yo no soy médico. Yo no estoy inventando la medicina. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Yo lo que digo es, si tenemos un cuerpo que está absolutamente coordinado y que está perfectamente dispuesto para cumplir funciones totalmente conectado con otros órganos, los órganos no están ahí para sacarlos. Los órganos están ahí para cuidarlos, para que sus funciones puedan ser perfectamente dadas. ¿Sí o no? Ok, entonces, cuando yo asumo cuál es la excusa típica, y esto tiene que ver con una cultura, por Dios no estoy hablando mal de los médicos, de una cultura de la medicina, de una medicina que sobre todo la implantó la farmacéutica. O sea, ojo, tiene que ver con, hey, tienes unos miomas, tienes unas infecciones ahí. Eso, eso no se va a curar. ¿Por qué no sales de ese problema, chico, y te quitas todo, y te sacas todo? Entonces le hacen a una mujer una histerectomía. Por decirte algo, que tú puedes verla como algo necesario. Puede ser, pero que en verdad es una mutilación muy fuerte, desde todo punto de vista. Ese es el aparato reproductor de la mujer. Eso es el aparato que la identifica, que la hace, que la conecta con lo femenino. Hay todo un mundo de relación allí. Ahí salimos, terminamos la operación. Te olvidaste de los miomas, te olvidaste de los problemas, te olvidaste de todo. Chévere. Espérate, te olvidaste de ti entonces. Porque allá abajo no conecta nada. Y lo que conecta es con desierto, con, ¿sabes? Entonces, los atajos crean erosión. Ese atajo crea erosión. Cuando tú me vas a sacar a mí un órgano, un órgano, un diente, cualquier cosa que me saques, tú estás creando, perdón, si no es, pero absolutamente necesario, porque es debido a muerte. Tú estás creando erosión, porque esos órganos están allí para ser recuperados, pero recuperados es un camino muy largo, pero es un proceso. Cuando yo decido, mira, vamos a sanar esa vesícula, pero esto es un proceso que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con cambios de hábito, que tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Y eso puede durar seis meses, un año. La operación, el lamparoscopio te puede durar, no sé, veinte minutos, media hora, una hora. Y ya, y la cicatría es chiquirritica. Ajá, perfecto. Pero eso es un atajo. No estoy hablando mal de las operaciones, no estoy hablando mal de los quirófros, no estoy hablando de los médicos. Estoy hablando de cuando eso es la ley. Para que ustedes vean que el problema de los atajos no es un problema de una cosa que está ahí paralelamente. No, esto es una cosa que está muy ligada a una cultura de la rapidez, a una cultura de la inmediatez y a una cultura de los resultadistas. Quiero resultados, no me importan los procesos, por ende no me importa lo que me lleve por delante, ni a los que me lleve por delante en el proceso. Todo lo demás está perfecto. Si en un momento determinado tuve que hacerme una histerectomía por un problema infeccioso que había, perfecto, gracias a Dios me la pudieron hacer en el mejor momento, qué bueno, qué maravilla, estoy vivo y estoy bien. A las mujeres, está vivo y está bien. O al hombre en cualquier otro órgano, está vivo y está bien. Por lo menos en un proceso de apéndice, está vivo y está, qué bueno. No, aleluya todo. Pero hay procesos donde son atajos y no está mal que yo tome un atajo. Quiero repetir esto mil veces, no está mal que yo tome un atajo. Pero un atajo tiene consecuencias. Un atajo tiene un pago extra que pagar. A usted en los aeropuertos, en algunos aeropuertos te dicen, tú quieres una inmigración rápida. Bueno, tú pagas tal cosa, express, tú pagas eso y ya te hace una inmigración rapidita, mucho más rápida. Ahora eso se paga. Entonces, aquí es donde veo, donde yo quiero hoy hablar de los atajos. Cuando uno está en una depresión, cuando uno está en una tristeza profunda, cuando uno está en un duelo, uno quiere que las cosas te terminen rápido. Uno ruega porque eso termine rápido. Y ahí está el mundo de todas las sustancias, todos los tóxicos, todos los barbitúricos y todo. Los legales y los ilegales, perdón, no estoy poniéndome de acuerdo con ninguno de ellos, pero los legales y los ilegales son formas de atajos para que procesos no se intensifiquen o no lleguen a su final, sino que se acorten. ¿Ok? Que se acorten. Cuando tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una pastilla, que es válido tomársela, hay que tomársela, no se debe aguantar dolores de cabeza, por lo menos hasta donde yo sé, es malo aguantar dolores de cabeza, tú estás cortando un dolor de cabeza, sin saber nunca qué te está diciendo el cuerpo y qué te está gritando el cuerpo, porque no tenemos cultura para eso. Por lo tanto, estamos tomando un atajo. Todo el mundo de las pastillas, de las píldoras, es un mundo de atajos y por eso tenemos que graduarlos, modularlos, porque es un mundo de atajos a nuestro ámbito emocional. Yo sé, nadie quiere estar metido en una tristeza, porque una tristeza no es muy productiva, porque una tristeza no es, la tristeza te apaga, te hunde, te lleva, te atrae, pero a veces hay que vivirla. Y la mejor decisión que se puede tomar es, vive tu tristeza. Y si no puedes solo, porque te aterra, busca ayuda, pero no busques atajos. Porque los atajos pueden derivar en otras cosas que van a pagarse muy caras. La adicción es una... Entonces el mundo del atajo es un mundo muy peligroso, y es un mundo muy de la cultura. Entonces vivimos en una cultura del atajo. No, déjame ver quién me resuelve esto, déjame ver quién me lo hace por aquí, déjame ver quién me lo hace primero, déjame ver quién lo hace. Todo eso se paga, pero no solo se paga con dinero. Eso tarde o temprano te cobra un peaje. Piénsalo. Ya yo vengo, vamos a la pausa. Continuamos, mis amigos. Aquí estamos en la polémica de la erosión. De la erosión y de los atajos. Muy bien. Continuamos, amigos. Usted está en fraga en éxito y yo estoy hablando de los atajos crean erosión. Yo sé que decir esto es incómodo. Yo sé que decir esto es decir porque alguien me dirá, bueno, Carlos, en países como los nuestros, donde son tan poco operativos, las instituciones, todo es inoperativo, ¿cómo hacemos para no utilizar atajos? Entonces yo te voy a decir, yo no estoy en contra de que tú utilices atajo cuando necesites atajo. No puedo estar en contra de eso porque sé dónde vivo. Atención con esto. Porque hay cosas que son robos, hay cosas que son de alguna manera violaciones. Y nosotros las tomamos como atajo para llegar más rápido. Es terrible. Pero bueno, tenemos la tendencia de preguntarnos por lo menos, oye, no habrá un atajo para esto. No habrá un atajo para sacarme tal documento. No habrá un atajo para pagar estas cosas. No habrá un atajo para comprar esto más barato. Entonces alguien te va a decir, bueno, mira, yo tengo un amigo que te... Porque eso es parte muy latinoamérica. Eso es muy cultura. Y está bien. Ahora, la pregunta la tienes que hacer tú. Porque aquí estamos hablando entre gente consciente. Y la gente consciente se tiene que preguntar, espérate un minuto. Esto que yo estoy proponiéndole al mundo y a la vida es un robo. Ay, pero tú vas a venir a preocuparte por robar a la empresa tal, o al gobierno tal, o esos tienen dinero tuyo, además te lo han robado a ti. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que yo no quiero robar. No, porque no quiero. No es lo que sale de mi corazón. Así que yo voy a tratar de hacer las cosas por vía natural, por vía legal, y voy a vivir el proceso. Voy a vivir el proceso y lo voy a vivir de la mejor manera que pueda. Hasta que pueda. Porque a veces los procesos se ponen tan, tan bien, tan, 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 que tú dices, no, no, no puedo. Y bueno, y el atajo va a tener que salir, pues. Pero ojo con eso. Pero hay atajos para todo. Cuando tú me haces algo que no me gusta y yo me desaparezco, es un atajo al amor. ¿Sabes? Es un atajo al amor. Porque si tú me haces algo que a mí no me guste, yo estoy en el deber de hacer la famosa conversación incómoda. Y la conversación incómoda es, ven acá. Yo te amo. Yo te quiero. Pero esto que me hiciste del día tal a la hora tal, en el momento tal y de esta manera, a mí me incomodó profundamente. Y eso me tiene muy dolido, muy bravo, muy mal, bla, bla. Te lo quiero decir porque te quiero. Ahora, la decisión que tomemos, qué hacer con nuestra amistad y nuestra relación, ya será un segundo plano. Ahora, cuando yo no hago eso, porque juego a que se olvide, porque juego a que se disipe, porque juego a que eso no vuelva a suceder, estoy jugando a una cosa que es de un atajo. Y no vivo el proceso que, si hay una buena amistad, va a alimentarla, a nutrirla, y si hay una mala amistad, la va a acabar. Amistad o relación padres e hijos, o relación de pareja, o lo que tú quieras. Cuidado con los atajos. Cuidado con los atajos, por Dios. Vamos a ver la pregunta. Salir del país también fue un atajo. Eso creía y he tenido que asumir los costos de esa erosión. Bueno, ahí podríamos hacer una larga discusión, porque vivimos un momento histórico realmente muy delicado, muy duro. Y el salir del país es, de alguna manera, tiene una visión que va a depender mucho de la edad que tú tengas, de las condiciones que tú estés viviendo. Es decir que, sí, pero bueno, a veces puede ser un atajo. A veces puede ser un atajo. Pero bueno, un atajo válido, porque es un atajo, bueno, yo quiero cumplir mi sueño, tengo la edad de cumplir mi sueño, por lo tanto, yo en estas circunstancias no puedo, no puedo sembrar posibilidades de cumplir mi sueño, por lo tanto, me voy a buscar otro rumbo. También es válido. Y no es un atajo. Es una decisión. Es un atajo. No es un atajo. Pero bueno, eso es una larga conversación, porque además está muy vigente y a todos nos toca. A todos nos toca de alguna manera. Ok, vamos a ver. Carlos, cuando nos robamos tiempo de vida por esperar cambios de otras personas, claro, eso es un atajo. Pues yo estoy esperando que la otra persona cambie sin yo ni siquiera, sin yo ni siquiera poner el límite necesario, la conversación incómoda necesaria, y poner a la persona in situ, y poner una persona in situ y decirle, mira, ¿sabes una cosa? Yo me estoy dando cuenta de esto. Yo estoy alerta a esto. Y no lo voy a permitir en mi vida, aunque te quiero mucho. Pero yo quiero decírtelo. Porque quien puede remediar esto, eres tú. Claro que sí. Quiero que quede muy claro que es un tema muy importante, porque los atajos van a existir siempre, pero tienen un precio. Y yo tengo que saber el precio que voy a pagar, porque es una decisión que yo voy a tomar. Hay decisiones que son coherentes, que son válidas, que son inmediatas, que son de emergencia, que son producto de un dolor. Es decir, hay una cantidad de elementos. Pero yo debería saber que lo ideal es que los procesos se cumplan de manera procesal. Procesal, es decir, de manera natural. Sería lo ideal. ¿Para qué? Para aprender de ellos, para poder cerrarlos, para poder saber que hice todo lo que estaba en mis manos, para saber que de alguna manera aprendí una cantidad de cosas. En los atajos poco se aprende. Muy poco se aprende. Saludos, Carlos, desde Chile. Es decir, que si una persona por miedo de regresar a su país decide seguir pasando tristezas en vez de regresar, sería un atajo. A lo mejor es un atajo del miedo. Quédate ahí donde estás, porque estás malísimo, estás malísimo, la estás pasando mal, pero quédate ahí, porque por lo menos ahí, ta, 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 ta. Bueno, son decisiones. Todas son muy individuales, porque esa es otra cosa. El tomar un atajo o no tomar un atajo puede tener que ver con mil condiciones particulares del momento, de la circunstancia, de lo que se está viviendo. Entonces es muy difícil juzgar, porque eso además tiene su propio juicio. Lo que sí es importante tomar conciencia es que voy a hacer, porque eso es igual. Si yo tengo que eliminar a alguien o eliminar algo para yo poder seguir mi camino, evidentemente me voy a meter en un paquetote a nivel de conciencia, a nivel de memoria, a nivel legal, a nivel de todo. Me estoy metiendo entonces en un hiper paquete por quitar o lograr un paquetico. Y eso no sé si es negocio, para mí no lo sería. Eso es lo que tengo que ver. Porque lo demás sería un juicio moral. Si es bueno, es malo, es esto, es el otro, bla, bla, bla. Pero lo que les quiero indicar, y con esto cierro el programa de hoy, es la vida como la naturaleza, son caminos, son viajes. Y como viajes son procesos. Serían bellos vivir los procesos naturalmente como vienen, como van llegando y los vamos resolviendo, porque nadie carga con lo que no puede cargar. Pero tenemos una tendencia a facilitar la cosa, a salir por la tangente, a buscar el atajo. Y ese atajo crea erosión. Ese atajo hay que pagarlo. Y a veces el precio que pagamos por el atajo es muy superior a lo que verdaderamente hubiera sido seguir el camino. Eso es todo lo que quiero que quede este programa. ¿Ok? Bueno, mis amigos, amigos todos muy contentos. Fue un placer recibirlos. Y les recuerdo que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Que espero que sea en el próximo minuto, pero conmigo va a ser en la próxima emisión de Fraga en Éxito. Gracias. Gracias. Gracias.